Volvemos con Gonzalo Aziz allí en la cumbre del PJ con la presencia esta vez de Cristina Kirchner en el lugar, Gonzalo. Silvia, mirá cómo son las cosas. Yo te contaba que se modifican las costumbres, ¿no? Sí. De este tipo de reuniones en el PJ. Te voy a contar un dato que es de color pero que dice mucho. Los asistentes a esa mesa de conducción, mesa política del PJ, por primera vez en la historia del PJ, o de que existen los teléfonos celulares, tuvieron que dejar el teléfono en un sobre blanco, cerrado y recién entonces poder pasar a la reunión. No se puede chatear, no se puede tomar fotos, no se puede tener vínculo con el exterior, registrar absolutamente nada. Eso explica a la perfección por qué las cámaras de los camiones de televisión y los fotógrafos fueron los que registraron la imagen, sino que la imagen que se difundió fue la imagen que primero pasó por las manos del equipo de comunicación, que es muy avesado y muy contundente, de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es la que controla política y comunicacionalmente el destino de esta reunión. Por eso es que los periodistas no pasamos, por eso es que las cámaras portátiles no pudieron registrar a modo de grabación la mesa, y por eso que ni siquiera... Pero yo no es de mucho peso político. Hay que animarse a decirle a Moyano, deja el celular acá, o a Scioli, o a Espinosa, digamos. Ellos no tuvieron que dejar el teléfono, que es su privacidad, en un sobre cerrado. Y de hecho te imaginás, Silvia, que tampoco fue mucho para la gracia de los asistentes esto de que los obliguen a tener que dejar el celular antes de pasar a la sala de reuniones. Pero bueno, también esto fue acordado antes de la reunión, no es que se sorprendieron. Siempre se les dijo claramente que Cristina Fernández no iba a pasar caminando, que iba a entrar en auto, a diferencia del resto. Gonzalo, llegaba con condiciones, Cristina, entonces. Totalmente, sí, sí. Hay un vínculo ahí muy sensible, muy aceitado por parte de Alberto Fernández, que es hoy en día el operador político que tiene la expresidenta para revincularla con el Partido Justicialista, que es el que teje con las autoridades del partido las condiciones bajo las cuales la expresidenta asiste a esta reunión. De hecho, el mismo PJ también factura políticamente esto, porque imagínate que el nivel de atención comunicacional, periodística que tiene esta reunión, desde que se sabe que está Cristina Fernández, es inmensamente mayor. Con lo cual, me imagino que el impacto que va a tener a nivel político su presencia hoy acá es mucho mayor de lo que hubiese tenido esta reunión en caso de que la misma C hubiese generado sin ella sentada en la muestra. Exactamente, bueno, pero claro, decía yo, seguramente llegó con estas condiciones y otras que no conocemos, como entrar con el vehículo, que no se la vea en la llegada, que no tengan los celulares a mano, y bueno, esto también puede estar dando cuenta de lo intensa que va a ser en todo caso la conversación, porque no va a quedar registrada. Mira, Silvia, ya se van conociendo cosas vinculadas a las elecciones que las tenemos cada vez más cerca. Recién yo escuchaba los títulos de Todo Noticia con el tema del debate presidencial, los debates presidenciales de modo federal. Bueno, estamos muy cerca de la previa de todo eso, que en definitiva es punto uno. A mediados de junio, saber quién va con quién, cómo son las alianzas electorales. ¿Unidad Ciudadana va por adentro del PJ o va otra vez a decir que el PJ es un sello de goma? La respuesta parece ser que no, porque otra vez está Cristina Fernández acá. ¿Qué va a pasar con Cambiemos? ¿El radicalismo va a estar adentro o va a estar afuera? ¿Quiénes van a ir con uno o con otro? Bueno, eso se define a mediados de junio. Una vez que esto se resuelve, ahí se conocen los nombres. ¿Quiénes son los precandidatos por esos partidos y alianzas electorales? Por eso me parece que, estando tan... Si esta reunión, Silvia, hubiese sido en febrero, yo quiero creer que hubiese sido mucho más laxa la seguridad, entre comillas. Me parece que estando tan cerca de las fechas definitorias, de alianzas y de nombres, es que saben perfectamente que hoy no van a discutir filosofía política, ni que van a sacar los trapitos al sol, sino que me parece que hoy lo que van a buscar es un punto de encuentro. De hecho, si vos te fijás en todas las notas que hice yo acá y las que hizo Mariana Segulín antes que yo llegue, el denominador común era siempre el mismo. Nosotros no estamos con uno o con otra persona. Estamos a favor de los trabajadores, estamos a favor de resolver la crisis económica. Siempre el tema era el denominador común, la crisis económica y la gente. Bueno, me parece que lo mismo es lo que se está cocinando acá, que salgan todos con un discurso unificado, que no haya una grieta, que no haya pérdida, que no pase el agua por abajo de la puerta y que todos al pie de la letra reciten la misma canción una vez que esta reunión termine, porque saben perfectamente que falta muy poquito, apenas un mes y una semana, para que definan quién va con quién, que es, insisto, el primer gesto importante, no definitorio, de cara a las elecciones del mes de octubre. Pero todo puede pasar, porque me quedo con la frase de Moyano que dijo, hoy decimos una cosa, mañana decimos otra, entonces estamos ahí. Por eso nos quedamos pendientes a tu llamado, Gonzalo.